¿Quién está tan alante? Vale Pues ya estaría, ¿no? Bien, bien Vamos a hacer un lago, vamos a hacer un lago, chicos Pero chicos, ¿por qué no nos rendimos, tío? Es que me cago en vuestra puta madre, tío Nah, sí, 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 sí Bro, por favor ¿Y este? Aquí llevo un silba de... ¡Ah, que salga! ¡Pero ese raro, cabrón! ¡Qué cabrón de ese raro, y se pira, ¿o tú? ¡Me crias que era el dicho!